Hola a todos y para los que no me conocen, yo soy Moni y hoy les traigo 5 ideas para disfrazarse este Halloween. Si tienes mallas negras y blusa negra, con solo unos accesorios y ya tienes un disfraz completo. Y no solo uno, sino cinco. ¿Quieres ver cómo? Pues sigue mirando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál les gustó más? ¿Verdad que están muy sencillos y coquetones? Díganme cuál es su favorito y déjenme sus comentarios. Y ya sabes, si les gustó, denle like, me gusta y compártanlo. ¿No escucharon eso? Compártanlo, compártanlo, compártanlo. Porfa, compártanlo. Así más gente puede ver este video. Y entre más vistas tengan, yo voy a saber que si les gustó y puedo hacer más videos de este tipo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! Diviértanse mucho en este Halloween y pórtense bien. ¡Cuídense mucho! ¡Bye! ¡Bye! ¡Bye!